Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Un arrebato a principios de la presidencia de Trump alejó a los altos mandos del ejército estadounidense. En un día abrasador de julio de 2017, Donald Trump asistió a una reunión en el Pentágono. Se celebró en la Sala 2 en 924, también conocida como el tanque, una sala de conferencia segura y sin ventanas con una mesa grande en el centro. Es aquí donde los principales líderes militares de los Estados Unidos, el Estado Mayor Conjunto, se reúnen para discutir temas confidenciales y abordar la seguridad de la nación. Ese día, sin embargo, tenían una agenda diferente, educar al nuevo presidente sobre las prioridades estratégicas de Estados Unidos. Se llevarían un susto. El mensaje clave aquí es, un arrebato a principios de la presidencia de Trump alejó a los altos mandos del ejército estadounidense. Trump ya llevaba cinco meses en el cargo cuando ocupó su puesto en el tank. Durante ese tiempo, los funcionarios se dieron cuenta de que la capacidad de atención del presidente era limitada. Al entrar en la sala ese día, Rex Tillerson, el secretario de Estado, y Jim Mattis, el secretario de Defensa, sabían que explicarle la política exterior a Trump iba a ser una ardua batalla. Desesperados por mantener al presidente concentrado, habían creado una breve presentación con muchos gráficos, mapas y gráficos. Durante los siguientes 45 minutos, Tillerson y Mattis trataron de convencer a Trump de que la seguridad de Estados Unidos dependía de una compleja red de compromisos en el extranjero, alianzas como la OTAN y el libre comercio con los socios económicos. Trump no estaba contento. No solo le molestaba que le diesen una conferencia así, sino que también se opuso al lenguaje internacionalista de Tillerson y Mattis. La OTAN, comenzó, era inútil. Los llamados aliados simplemente vivían del dinero de los Estados Unidos. Se nos debe dinero, dijo Trump, mientras su presión arterial estaba aumentando, y usted no está cobrando. Luego estaban las tropas estacionadas en el Golfo. Gastamos siete mil millones, dijo el presidente con furor. ¿Dónde está el maldito petróleo? Mattis se opuso, argumentando que el propósito de estas alianzas y bases militares no era obtener ganancias, sino la seguridad de los Estados Unidos. Trump no estaba interesado. ¿Por qué, preguntó ahora, los Estados Unidos no habían ganado la guerra en Afganistán? El presidente respondió a la pregunta él mismo, porque era una guerra de perdedores. En ese momento, estaba furioso. Lo que dijo a continuación sorprendió a la habitación. Yo no iría a la guerra con ustedes, gritó, añadiendo que el Estado Mayor conjunto era un montón de tontos y bebés. Fue un grave insulto, y el tanque quedó en un silencio estremecedor. Más tarde, cuando la reunión terminó y Trump se fue, Tillerson dijo lo que pensaban los demás. «Es un maldito imbécil», gruñó el secretario de Estado, refiriéndose al comandante en jefe de los Estados Unidos. Una y otra vez, Trump demuestra que ignora los temas que tradicionalmente se esperaba que conocieran los presidentes. El secretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, estaba preocupado por contener a China. Pero, ¿cómo deberían los Estados Unidos llevar a cabo esa tarea? La respuesta de Tillerson fue fortalecer la amistad de Estados Unidos con la vecina de China, la India. Para empezar, organizó una reunión con Trump con el primer ministro indio, Narendra Modi. Mientras Modi hablaba de la agresión china, Trump lo interrumpió y le dijo que no se preocupara. «No es que tengas a China en tu frontera», afirmó. Modi se fue convencido de que no se podía confiar en Trump para proteger los intereses de la India. El plan de Tillerson estaba muerto cuando llegó. La ignorancia de Trump lo había matado. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos. Una y otra vez, Trump demuestra que ignora los temas que tradicionalmente se esperaba que conocieran los presidentes. La ignorancia de Trump no se limita a la geografía. Tomemos como ejemplo su comprensión de la historia. El 3 de noviembre de 2017, Trump estuvo en Honolulu, Hawái. Aproximadamente 76 años y un mes antes, el 7 de diciembre de 1941, aviones japoneses habían lanzado un ataque sorpresa contra Pearl Harbor, una base naval estadounidense en la ciudad, en el que murieron unos dos. 300 marineros. Los Estados Unidos declararon la guerra a Japón al día siguiente. Cuando se acercaba el aniversario del ataque y Trump ya estaba en Honolulu, sus asesores decidieron que era un buen momento para visitar el monumento a Pearl Harbor, un sombrío rito de iniciación para los presidentes de los Estados Unidos. Cuando llegaron al puerto, Trump apartó a su jefe de gabinete, John Kelly, a un lado. Hola, John, dijo, ¿de qué va todo esto? ¿De qué trata este recorrido? Kelly estaba asombrada. ¿Cómo podría un presidente desconocer este acontecimiento trascendental, la causa de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Los asesores trataron de ayudar a Trump a evitar esas meteduras de pata, pero no pudo leer ni siquiera resúmenes simples de una página sobre los temas. A sus espaldas, se le conocía como el hombre de los dos minutos, en referencia al tiempo que duraba su paciencia cuando la gente intentaba informarle sobre un tema o asunto. Trump participó en los acontecimientos sin estar preparado, incluso cuando su imagen estaba en juego. Cuando un equipo de HBO llegó a la Casa Blanca para grabarlo leyendo una sección de la Constitución, por ejemplo, rápidamente quedó claro que no había practicado antes. Se quejó de que la arcaica prosa del texto sonaba como un idioma extranjero y se esforzó por pronunciar sus líneas. Otros políticos, como el vicepresidente Mike Pence y el exvicepresidente Dick Cheney, también leyeron secciones de la Constitución ante las cámaras. No tenían estos problemas. Como recuerda un testigo, cuando estaban leyendo, sabía que conocían la Constitución. Trump, en comparación, parecía estar escuchando estas palabras por primera vez. Trump muestra poco respeto por los expertos, suele ser abusivo y hace exigencias imposibles. Dos tipos de personas trabajaron para Trump en 2017, los acérrimos convencidos de que estaba salvando el mundo, y los escépticos que pensaban que el mundo necesitaba que lo salvaran de él. Estos escépticos no estaban en desacuerdo con los objetivos políticos de Trump, simplemente no confiaban en sus métodos poco ortodoxos. En su opinión, el impetuoso presidente necesitaba la guía fría de auténticos expertos. Como los adultos de la habitación, esto es lo que podrían darle. Era una autoimagen halagadora, pero rara vez sobrevivió al contacto con la realidad de trabajar en la Casa Blanca de Trump. El mensaje clave aquí es, Trump muestra poco respeto por los expertos, suele ser abusivo y hace exigencias imposibles. Tomemos como ejemplo a H.R. McMaster, el primer asesor de seguridad nacional de Trump. Un militar con un doctorado en historia, McMaster creía que era su responsabilidad como asesor, y experto dar a su comandante en jefe la verdad absoluta cuando las cosas iban mal. Trump no lo veía así. Como sus ayudantes se dieron cuenta rápidamente, el presidente era partidario de matar al mensajero. Como era de esperar, los subordinados aprendieron a moderar las malas noticias o simplemente a olvidarse de incluir varios problemas en sus informes. McMaster, que se negó a hacerlo, se convirtió en el saco de boxeo de Trump. Cada vez que entraba en la sala, Trump se hinchaba el pecho y gritaba fingiendo al estilo de un sargento de instrucción, «Soy su asesor de seguridad nacional, señor McMaster, estoy aquí para darle su informe, señor». Después de poco más de un año de este tipo de burlas constantes, McMaster se retiró y ocupó un puesto académico en la Universidad de Stanford. Luego estaba Kirstjen Nielsen, la efímera secretaria de Seguridad Nacional de la Administración. Cuando Trump no criticaba a Nielsen por ser una persona amable que no se veía bien, la bombardeaba con exigencias para llevar a cabo políticas que eran imposibles, ilegales o ambas cosas. En noviembre de 2018, por ejemplo, Trump exigió que Nielsen cerrara la frontera entre Estados Unidos y México para evitar una invasión de migrantes que huían de Centroamérica. Nielsen, una defensora de la inmigración, señaló que las personas tienen el derecho legal de cruzar la frontera y solicitar asilo. «Cerrarlo», añadió, «no sólo iría en contra de la ley, sino que también estrangularía los flujos comerciales internacionales». Las críticas que recibió por negarse a implementar esta política ilegal y poco práctica fueron tan graves que pensó en renunciar en el acto. Tras sólo cinco meses de servicio, Nielsen renunció en abril de 2019 y asumió una función de asesoramiento en otro departamento. Trump a menudo ignora a sus asesores y toma decisiones impulsivas de política exterior. El 26 de febrero de 2017, Tillerson y Kelly estuvieron en México para aliviar el daño causado por la promesa de campaña de Trump de hacer que México, un antiguo aliado de Estados Unidos, pagara por un muro fronterizo. Justo cuando parecía que lo habían conseguido, Trump hizo un anuncio político improvisado en Washington, enviaría tropas a la frontera para impedir que los tipos malos entraran a los Estados Unidos. Era exactamente lo que Tillerson y Kelly habían estado asegurando a sus anfitriones que no sucedería. Se habían dejado llevar por sorpresa por la decisión impulsiva de su jefe, y no sería la última vez que eso sucediera. ¿El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos? Trump a menudo ignora a sus asesores y toma decisiones impulsivas de política exterior. En marzo de 2018, el presidente ruso, Vladimir Putin, fue reelegido en una contienda que la mayoría de los observadores consideraron manipulada. A un candidato se le prohibió participar en las urnas, y a otro lo atacó sin descanso la televisión estatal. Como dijo la BBC, Putin no podía perder. Sin embargo, el hecho de que las elecciones no hubieran sido ni libres ni justas no molestó a Trump, de hecho, quería felicitar a Putin por su asombrosa victoria. Su asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, intentó alejarlo de esta idea, con el argumento de que el Kremlin la describiría como un respaldo. Cuando Trump insistió en llamar de todos modos, McMaster preparó tarjetas de presentación con temas de conversación. Una, escrita completamente en mayúsculas, decía simplemente, no felicite. Trump lo ignoró e hizo precisamente eso tan pronto como lo curaron. En diciembre de 2019, Trump tomó otra decisión impulsiva y anunció que Estados Unidos se retiraría de Siria. Las fuerzas especiales estadounidenses estacionadas en el país devastado por la guerra habían estado ayudando a las fuerzas kurdas que luchaban contra el Estado Islámico durante unos dos años. La operación había sido un éxito rotundo, pero los líderes militares de Washington no contaban sus pollos. Como dijo uno de los asesores del general Mattis, los Estados Unidos se habían enterado de que sus enemigos a menudo reaparecían cuando las fuerzas estadounidenses hacían las maletas y se marcharon. En lo que respecta a los asesores de Trump, los Estados Unidos estuvieron involucrados durante mucho tiempo. El propio Trump parecía estar de acuerdo, hasta que de repente cambió de opinión. El 14 de diciembre, habló con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. ¿Por qué? Preguntó Erdogan. Estados Unidos necesitaba dos mil soldados en Siria cuando la victoria estaba prácticamente asegurada, y las fuerzas turcas estaban disponibles para controlar la situación? Trump no tardó mucho en responder a la pregunta. ¿Sabes qué? Dijo, es tuyo, me voy. Un compromiso político establecido durante años se abandonó en segundos. Todo lo que sé. Necesitó fue una sola llamada telefónica. A pesar de las conclusiones extraídas por los servicios de inteligencia estadounidenses, Trump no ve a la Rusia de Putin como una amenaza. Es una regla diplomática establecida desde hace mucho tiempo que la relación personal entre los líderes da forma a la relación entre los estados. Las relaciones angloamericanas, por ejemplo, nunca han sido tan acogedoras como cuando sus jefes de estado se llevaban bien, piense en Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt o Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Cuando Trump fue elegido, los líderes extranjeros hicieron fila para hacer una audición para el papel de principal aliado. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, obsequió a Trump un palo de golf dorado de 4.000 dólares, mientras que su homóloga británica, Theresa May, fue fotografiada cogida de la mano del presidente. Trump, sin embargo, solo tenía ojos para un líder, Vladimir Putin. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, a pesar de las conclusiones extraídas por los servicios de inteligencia estadounidenses, Trump no ve a la Rusia de Putin como una amenaza. Nadie en el círculo de Trump conocía mejor al presidente ruso que su secretario de Estado, Rex Tillerson. Ex empleado de Exxon, había negociado los precios del petróleo con Putin en la década de 1990, y desde entonces se han mantenido en contacto. A Tillerson le gustaba Putin, pero también conocía su agenda más amplia. Putin, le dijo a Trump, estaba obsesionado con restaurar el poder de Rusia. Sin embargo, hacer que Rusia volviera a ser grande significaba debilitar a los Estados Unidos y a sus aliados occidentales. Cada mañana, añadió Tillerson, Putin se despertaba con un solo pensamiento en mente, ¿dónde tiene problemas Estados Unidos? Vayamos allí y empeoremos las cosas. Trump dijo que no creía que eso fuera lo que Putin estaba haciendo. Tras reunirse con el presidente ruso en persona en una cumbre en Alemania en julio de 2017, Trump dejó de escuchar a Tillerson por completo. Sé más de esto que tú, le dijo. Un año después, Trump y Putin volvieron a reunirse en la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Helsinki, Finlandia. A estas alturas, los servicios de inteligencia estadounidenses tenían pruebas concluyentes de que Rusia había interferido en las elecciones de 2016. Esto era algo que Putin había negado explícitamente en Alemania. Trump le había creído entonces. ¿Qué haría ahora a la luz de las nuevas pruebas? Cuando los periodistas hicieron esta pregunta, Trump se burló de ellos, sugiriendo que se habían obsesionado con una intromisión inexistente. Putin, prosiguió, le estaba diciendo que no era Rusia, y había emitido una negación extremadamente fuerte y poderosa. Más concretamente, no veía ninguna razón por la que Rusia hubiera puesto el dedo en la balanza para ayudarlo a convertirse en presidente. Fue una declaración extraordinaria. Aquí había un presidente estadounidense que ignoraba la evaluación colectiva de las agencias de inteligencia de su propia. Nación y, en cambio, confiaba en la palabra del líder de una potencia extranjera hostil. Trump ataca regularmente a los aliados más cercanos de Estados Unidos. El 9 de noviembre de 2018, Trump recibió una llamada telefónica de la primera ministra británica, Theresa May, quien lo felicitó por su desempeño en las recientes elecciones de mitad de periodo. Este era el protocolo diplomático estándar, un pequeño gesto de un aliado cercano diseñado para preservar su relación especial con los Estados Unidos. Pero Trump no estaba de humor para la diplomacia. Durante la siguiente media hora, se acostó con May, gritando que ella estaba equivocada en todo, desde las negociaciones del Brexit hasta los injustos acuerdos comerciales de la UE con los Estados Unidos. Los funcionarios británicos se sorprendieron, no podían recordar que un presidente tratara así a un primer ministro. Para Trump, sin embargo, esto era simplemente normal. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, Trump ataca regularmente a los aliados más cercanos de Estados Unidos. El comportamiento beligerante de Trump se exhibe con mayor frecuencia en reuniones internacionales. Tomemos como ejemplo la cumbre del G7 en Canadá el 8 de junio de 2018. El G7 es una reunión anual de líderes de siete de las potencias industriales del mundo, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos. Por lo general, proporciona un foro para que Estados Unidos y sus aliados expresen sus principios compartidos. En 2018, acordaron emitir una declaración en apoyo del orden internacional basado en normas, un ataque poco velado contra los recientes actos de agresión de Rusia en Ucrania y su anexión ilegal de Crimea. Trump no quedó impresionado y, durante los dos días siguientes, hizo estallar la cumbre. Retiró el respaldo de los Estados Unidos a la declaración conjunta después de que sus propios representantes la aprobaran, y luego recurrió a Twitter para denunciar al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, por considerarlo muy deshonesto y débil. Antes de partir, Trump amenazó a los otros seis miembros del G7 con una guerra comercial, afirmando que Estados Unidos era como la alcancía en la que todo el mundo está robando, y eso se acaba. Un mes después, el 11 de julio, Trump estaba en Bruselas para asistir a una cumbre de la OTAN. Era otra oportunidad para iniciar una pelea con los aliados de Estados Unidos. Trump comenzó acusándolos de ser delincuentes, y de negarse a pagar para entrar en la alianza militar. Uno por uno, otros miembros de la OTAN fueron criticados por sus gastos totales de defensa. Trump, un artista nato con un impecable sentido del tiempo, concluyó su actuación lanzando una bomba. Si otros países de la OTAN no aumentaran sus presupuestos militares al 2% de su PIB para enero del próximo año, dijo, Estados Unidos consideraría abandonar la alianza. Fue otra desviación sin precedentes del reglamento seguido por los presidentes de los Estados Unidos. El informe Mula contenía un catálogo de mala conducta, pero Trump pudo afirmar que lo exoneraba. El 22 de marzo de 2019, el exdirector del FBI Robert Mula publicó los resultados de una investigación abierta dos años antes. Su informe sobre la investigación de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, o informe Mula, de 448 páginas, finalmente estaba completo. Estados Unidos estaba a punto de averiguar si Trump se había confabulado con los rusos e infringido la ley. Era una pregunta que Mula se negó a responder. El mensaje clave en este abrir y cerrar de ojos es, el informe Mula contenía un catálogo de mala conducta, pero Trump pudo afirmar que lo exoneraba. El informe de Mula se dividió en dos partes. La primera llegó a la conclusión de que, si bien la interferencia ilegal rusa en las elecciones de 2016 había sido generalizada y sistemática, no había pruebas suficientes que demostraran que Trump se había confabulado con el gobierno ruso. La segunda parte investigó las denuncias de que Trump y sus ayudantes habían obstaculizado deliberadamente la investigación de Mula y, por lo tanto, habían obstruido la justicia. Como se señala en el informe, Trump lanzó una serie de ataques públicos contra la investigación, y contra personas cuyas pruebas podrían socavar su afirmación de inocencia. En privado, prosiguió el informe, Trump había intentado controlar el proceso. El director del FBI, James Comey, fue despedido por negarse a declarar públicamente que el presidente no estaba siendo investigado formalmente, una decisión de la que Trump se jactó ante el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Estos detalles demostraron un patrón de mala conducta, pero, ¿fueron suficientes para abrir el camino a la destitución? El informe de Mula estaba repleto de hechos condenatorios, pero se negó a llegar a un veredicto legal. Según las famosas palabras del informe, no llegó a la conclusión de que el presidente hubiera cometido un delito ni lo había exonerado. Esta negativa a emitir una sentencia propia reflejó la comprensión de Mula de su papel. En su opinión, había reunido los datos pertinentes y los había presentado al pueblo estadounidense. Ahora les correspondía a ellos, y a sus representantes electos, decidir qué hacer a continuación. Frank Figliuzzi, antiguo colega de Mula en el FBI, señaló las deficiencias de este enfoque. Somos la sociedad de Twitter, argumentó, la sociedad de escanear los titulares para obtener noticias. El denso informe de Mula simplemente no iba a tener éxito en este entorno. Figliuzzi tenía razón. No era el informe en sí lo que importaba tanto como la forma en que se interpretaba. En este caso, ganó la voz más fuerte, la de Trump. Ante la ausencia de cargos oficiales por haber cometido un delito, Trump pudo afirmar que el informe de Mula lo había dejado claro. Como dijo a las cámaras de televisión un par de días después, fue una exoneración total y completa. Gracias. 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 Gracias.